Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a calcular las primitivas de esta función La familia de primitivas en general Y si querés alguna primitiva en particular la buscamos Fijate que para calcular las primitivas Lo que vamos a hacer es la integral de la función O sea, la integral de 1 sobre x Logaritmo natural a la quinta de x Diferencial de x Y esto nos va a dar la familia de primitivas Claro, para hacer esta integral yo te aconsejaría Que utilices el método de sustitución Que digas, bueno, a ver Al logaritmo natural de x Lo vamos a llamar, no sé, ponele w Para darle un nombre Saquemos la diferencial, a ver La diferencial sería La derivada del logaritmo natural de x Que es 1 sobre x por diferencial x Mientras que aquí sería diferencial de w Con lo cual diferencial x Fijate que acá esta x está dividiendo Pasa multiplicando Me queda x diferencial de w Entonces acá nos va a quedar así Nos va a quedar integral de 1 sobre x W elevado a la quinta Porque acordate que w es el logaritmo natural de x Y en lugar de diferencial x En lugar de diferencial x ¿Qué que voy a poner? x por w Diferencial de w, perdón Bueno, x con x se cancelan Y nos queda entonces la integral De diferencial de w Por 1 sobre w a la quinta Yo te aconsejaría pasar w al numerador Que nos quede w a la menos 5 Cambiándole el signo al exponente Y ahí nos quedó servidita, servidita la integral A ver, esto nos queda En la integral de w a la menos 5 Le sumas 1 a menos 5 Te da menos 4 Lo dividís por menos 4 Y le sumas una constante Bueno Claro que w es logaritmo natural De x a la menos 4 Sobre menos 4 Más constante A ver si lo empolijamos un poquito La función primitiva nos queda Vamos a poner así g de x La función primitiva nos queda Menos 1 cuarto Por 1 sobre el logaritmo natural a la cuarta De x más constante Bueno Esta es la familia de primitivas ¿Cuántas hay? Infinitas Tantas como constantes se te puedan ocurrir Si vos acá pones 1, 5, 6, 7, 8, 20, 25, 1 medio, 3 cuartos Te va a dar una función distinta Ahora No tengas ninguna duda Que pongas el número que pongas acá Si vos derivás esta función Te va a dar esto Si vos derivás esta función Te va a dar esto Por eso Esta es la familia de primitivas de ella Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y como siempre nos vemos En el próximo video Chau chau